Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Hola, yo soy María Si eres nuevo o nueva en este canal Bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajito te suscribas al canal Y activas la campanita para que no te pierdas El contenido que estoy subiendo todos los viernes Y va a ser más conmigo, así que Suscríbanse amigos Vamos a estar haciendo mucho más contenido Y además hicimos un video también en el canal de María Así que ahí abajo en la descripción Te deje el link para que vayas a verlo No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales Por aquí están todas, estamos en todas las redes sociales Ok, y ven estos vasitos aquí Con pocotes reusables Porque hashtag save the turtles Salven las tortugas Y es porque hoy vamos a hacer un reto Que se llama No tomes la bebida incorrecta O morirás Eso a mí no me lo dijeron O sea, yo no vine a morir ¿Estás lista para...? ¿Morir? No No, para no tomar la bebida incorrecta Sería el chiste que no tomes la que te va a matar Estoy lista para tomar buenas decisiones Van a haber tres bebidas De esas, dos van a ser buenas Y una va a ser mala Va a ser asquerosa Fea Que te puede mandar al hospital O te puede matar Y la idea es que no te tomes esa bebida Llevas punto si te tomas una de las que son buenas Pero si te tomas la bebida mala Aparte de que la vas a pasar mal No vas a tener punto Obviamente yo voy a elegir sus bebidas Y ella va a elegir las mías O sea, que nadie va a saber qué está pasando aquí Tengo por aquí un artículo de última tecnología Que hice en mi clase de artes Era secundaria ¿No está? No, ¿cómo crees? ¿Cómo va a ser? Va a comenzar María ¡Ay, ya me dio miedo! Oigan, de verdad Tengo muchísimo miedo De lo que puede hacer esta niña Porque ustedes no saben Lo maléfica que puede llegar a ser Ustedes las ven ahí toda tiernita ¡Pero no! Cuando entres toca la puerta Así yo me toco los ojos Y ya tú entras Y pones esto Ok, amigos Vamos camino a la cocina Aquí tengo los tres frasquitos Y voy a ver qué le puedo echar ¡Uy! Hay aceitunas Que yo las odio Así que las voy a usar Y espero que él me las ponga a mí Yo creo que le voy a echar Un poquito de liquidito de esto Y le voy a echar Un poquito de esta cosita Las voy a combinar Que es una salsita ¡Uy! ¡Qué adiós! Y le voy a echar Y le voy a echar jugo de guayaba ¿No? Y Sprite Por último Por último Voy a echarle el Sprite ¡Listo! Ok, ya tenemos nuestros tres recipientes Sprite Jugo de guayaba Y un poco de salsa Con juguito de aceitunas Así que vamos a llevarlas Tómate los ojos Para que vean que no lo te hagan Vamos a acomodarlas Como yo quiera, ¿no? Yo estoy con muchas nervios No se ve nada, ¿eh? Se los juro No se ve nada O sea Pa Miren, tráganme la hiper Un baldecito Por si ocurre un accidente Y marin de dumping No, ya, 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 ya ¡Ah! ¿Está bien? ¿Qué es ese? Este Ya, le está oliendo Juan Felipe No, no le estoy oliendo Promete que no Pues de rico ¿Qué es? Jugo ¿De qué? De guayaba A ver, uno más A ver si latino al otro bueno ¿Tienen que ser dos rondas? ¿Dos? Ajá, y si latinas a los dos buenos tienes punto doble Ok ¿Y si no nada más tienes un punto? Y si no nada más tienes un punto Ok, venga Yo un punto Es que alguien me hace la misma cara Me piqué, me piqué mucho Me enchilé, me enchilé horrible Yo también iba a vomitar Qué asco Me están llenando los ojos Bueno, para ver, ¿qué es? No sé, chile, salsa, algo ¿De qué o con qué o qué? No sé, es que es picante Yo no como salsa, María Es una salsa picante, pero no, no sé cuál Pues eso te pasa Es una salsa combinada con un juguito de aceitunas ¿Qué te pasa? Si me da tan asco que yo también iba a vomitar Pero bueno, tienes un punto, Juanfí No, tengo un punto Ahora Es mi venganza No sabré Bueno, yo sí vomito, ¿eh? María se pasó poniéndome salsa picante Si sabe que soy colombiano y no como picante Así que ahora voy a vengar Para el primer bueno le voy a poner Yogurcito de piña coco Para el otro bueno le voy a poner Mermelada de fresa Con un poquito de leche Para que lo pueda tomar Y supongo que va a saber rico Sabe bien rico la leche con fresa Y para el malo le voy a poner Juguito de atún Pero no solamente eso Yo le iba a dejar solamente El juguito del atún Pero como se pasó con el picante Le voy a poner sal Mucha sal Ok, ya No quiero ¡Hablamos alto! Que me pongo más nerviosa Espérate Es parte del Ya no estoy de los popotes Creo que va a tener sabor No No No, no, no No se van a domicilar Lávalos Ninguno va a tener salsa picante Deja tú la salsa picante La cosa de aceitunas Qué asco ¿Ya puedo quitar? Ya ¿Cuál quieres? Elige El popote que te salvará la vida O te mandará al hospital No vales No huelas ¡Qué tramposa! No, ni huela nada Igual No voy a poner los lentes Porque si no, no veo bien ¿Qué tal que no le atino al popote? Ay, ya, ya Quiero ¿Vas a querer ver el balde de bocados? Sí Y hu No, yo puedo bajar Tiene mis vómitos Por eso No, no quiero Ya no quiero Dale No No quiero Dale María No quiero Voy a topar la nariz Por si acaso No, mi vieja nada Chúpale bien No subas tanto el popote Así que ¿Ese era el malo? Ese era el malo Es que me encanta el atún Los chicos Es atún el lata, ¿no? Sí A ver, ¿y cuáles eran los otros? ¿Leche? ¿Una es leche? Joker Como piña colada ¿Ese es bueno? Sí ¿No te gustó? Pues no sé qué es Es algo de fresa ¿Yogurto de fresa? Casi Puse mermelada con fresa Mermelada de fresa con leche Ay Ni siquiera porque le puse un montón de sal Sí, sí sabía Sí sentí los granitos Sí le puse un montón de sal Sí sentí los granitos de sal Pero es que me encanta el atún Ay, bueno Es tu turno Lo intentamos Pero no pudo funcionar Juanfe hizo las cosas mal A mí me gusta el atún Bueno Vas a ver que en la próxima Ya me voy a poner más las pilas O sea Tengo punto triple No Tienes punto doble No Punto doble, María Está bien Tengo uno más que tú Con eso tengo Bueno, amigos Ya me voy Que los lavo Y esta cosa de fresa también Es más probable Que esto no me hubiera gustado Porque no me gusta la fresa ¿Qué? Ok Vamos a hacer primero el malo No sé si esto está permitido Pero le voy a echar un poco De bicarbonato de sodio Me voy a pasar Porque es mi última ronda Sal Y un juguito De este Que es de Cítricos Bicarbonato Y sal ¿Qué tal mal creen que sepa esto? Le voy a echar también Un poco de liquidito De atún Listo Este es el malo Y también un poco de Coca-Cola Para cerrar con broche de oro A este le voy a echar Coca-Cola A este le voy a echar Coca-Cola Te quieres matar No Oye 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 No estoy 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 teniendo una conversación telepática con los popotes para que me digan cuál es el que tengo que elegir. Ni yo sé, ni me acuerdo cuál iba, ¿verdad? Bueno, pero los popotes sí deben saber. ¡Oye! ¿Qué? Nada más estoy leyendo tus ojos. Ya. ¡Ay, no! ¡Lo voy a cambiar! ¡No, no, no, no! ¡Lo voy a cambiar! ¡Qué rico, güey! ¡Lo voy a cambiar! ¡María, pero te tienes por todo! Así como voy a saber cómo era el niño. ¡Es que no me ha puesto por mí! ¡No me ha puesto por todo! ¡No me ha puesto por todo! ¡No te puedo ver! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué es eso? Es Coca-Cola. ¡Yeah! Un punto. ¡Yogurt! ¡Yogurt! ¡Eeeeh! ¡Dos puntos! ¡Yme los voy a tomar la fea! ¡Eeeeh! ¡Eh! ¡En tus caras! ¡María Bolio! ¡Qué es la fea? ¡Te lo voy a echar encima! No, espérate, espérate, que era la fea No, 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 espérate, ¿qué es eso? Es un poco de jugo de naranja Con Coca-Cola, bicarbonato y sal Y limo... y... Juguito de atún ¿Bicarbonato? O sea, ¿me quieres matar? No, eso sí se puede comer ¿Para qué fluye con bicarbonato? Toma muchas cosas, pero sí ¡Huele horrible! Bueno, no lo he visto ¡Huele loco! ¡Huele loco! ¡Huele horrible! ¿Tú turno? Para este último Ahora sí que me voy con toda la artillería pesada Recuerde que María Detesta la mayonesa Así que voy a mezclar mayonesa Con aceitunas Que justo acabo de decir que no quería el juguito De las aceitunas, pues Le vamos a poner eso Para la cosa buena, le voy a poner un refresco de uva Y... Un elemento sorpresa Ya que voy perdiendo Le voy a poner dos malos Y le voy a poner Limpiador de pisos Espero que no se lo tome O en todo caso, creo que no es tóxico O si será tóxico Ah, no, igual Voy a elegir las otras dos Acá encontré una mayonesa Que aparte de ser mayonesa Y que a ella no le gusta Está vencida O no sé Está todo como... ¡Fuele horrible! Bueno, igual no se lo va a comer todo Porque lo va a vomitar en el acto Entonces no va a ser peligroso Y tenemos el juguito De las aceitunas Créeme que tengo más miedo yo que tú ¿Por qué? Por nada Ok, ya Vamos a un bote, ¿no? Dale, dale, con ganas Sí No me estiras No hagas así con ninguno ¿Son todos malos o qué? No, claro Ya Pero por las dudas ¿Cómo son malos? No, obvio no No mientas Obvio no, está todo bien Sigo las reglas ¡Ya! No, no me dió en ti Ay, qué haces Me vas a desgubrir toda encima ¿Qué es? Es algo de aceitunas ¿Me adivinas? Sí, tengo aceitunas ¿Y algo más? Y algo más Espera que se me va a correr todo Pues si quieres vuelve a darle otra probadita Para que ya sepas que No, no, de todas maneras Ya no tuve mi punk Ajá Voy a probar ¿Es de uva? Sí Refresco de uva Sí No, María Espérate No, no lo tomes El limpiador de pisos ¿Neta? ¿Neta? ¿Qué? No, es gelatina ¡Ay, tú lo tomas! ¡Saca el pequeo! Obviamente no le voy a dar limpiador de pisos Como que voy a Tomar esta gelatina Y la voy a derretir Y va a ser una broma Espérate, María Espérate, María No, no, no Espérate, María No Mira, déjame tener los carneses No, te ayudo No, ya no me presentes con los carneses No, 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 eso sí no se vale No, te lo voy a tirar yo a ti No, 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 no Ven acá, María ¿Ya viste la paz, eh? Ya, no se va a hacer Yo no te di la paz Sí, ya me diste la paz Y con la izquierda No, 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 no 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 ¿Me quieres tomar? ¿Tú la tienes? No, no, María, no Ok, amigos, eso es todo por este video Espero que les haya gustado y se hayan divertido mucho No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Ustedes ahora son testigos de que esta amistad ya no es una amistad Ay, no, María, quiéreme No, 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 ni me toques, que asco Amame, amame Por favor Sí me ama, pero suéltame, suéltame Nos vamos a despedir el video así, abrazos Adiós, amigos Los quiero muchísimo Hicimos un video en el canal de María, así que vayan a verlo Y cuéntenos que videos les gustaría que hiciéramos juntos Los quiero mucho, amigos Gracias por ver este video, nos vemos el próximo, bye O sea, tengo gelatina en el pelo Tengo gelatina en el pelo Pues yo tengo un poco de mayonesa que me embarraste Lo bueno fue que no, se te quedó manchado como con gelatina y con verde Pues y eso que sí me echaste No, pero si tienes uva acá No, no, no Y duro con mi pelo No, 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 no Y duro con mi pelo No, 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 no Gracias.